Alguien de lento ha desviado fondos de palizos fiscales durante años. Más de 15 millones. No me jodas, hombre. Yo no pienso moverme de este despacho hasta que esta empresa esté a salvo. Yo he visto de todo. Todos han estado riendo de mí, menos tú. Con orden en tu vida. Las mejores hostias son las que no suelen venir.